Buenos días, este es Ulises, una vez más con MediPure. El tema de hoy día es en cuanto a las sodas en general y las tres razones por las cuales es necesario abandonar las sodas, aparte del exceso de calorías. Una de esas ha habido el cambio extremo, digamos, en tiempos pasados. El tamaño de las sodas era muy pequeño, comparado con esta época. Aparte de eso, desarrolla enfermedades crónicas. El consumo de sodas. La razón de eso es porque las sodas utilizan azúcar simple. Nuestro cuerpo requiere de azúcar compleja. Todas las azúcares que vienen en carbohidratos vienen combinadas con nutrientes, con minerales y con otros componentes químicos que son muy importantes para el cuerpo. La utilización de azúcar simple hace que el azúcar sea inmediatamente utilizada y dirige el exceso y el aumento de azúcar en la sangre. Entonces el azúcar se sube y se produce, digamos, eventualmente con el uso continuo de estas bebidas, el diabetes 2. Aparte de eso, las sodas deshidratan el cuerpo. Pues las personas, digamos, tienen siempre esta pregunta, ¿cómo un líquido puede deshidratar el cuerpo si estoy consumiendo líquido? Pues la razón es que hay ciertos químicos y componentes en estas sodas que, digamos, no permiten que las células internamente puedan utilizar el líquido y además de eso interfieren, digamos, con otros químicos para el traspaso del líquido entre las células y afuera de las células. Y también, pues, tenemos, aparte de eso, un síndrome metabólico. Lo que eso significa es que el metabolismo de los alimentos y carbohidratos pierden su orden y se inicia, digamos, un exceso de peso. Aparte de eso, las sodas, digamos, dañan los huesos. Los componentes en las sodas, como los olfatos, dañan la densidad de los huesos. Debido, digamos, a los químicos que existen dentro de estos líquidos, se producen daños, digamos, dentro de los huesos. Problemas eventualmente en el futuro, el consumo constante de sodas, el osteoporosis. Ahora, ¿cómo esto puede ocurrir? Pues, la sangre, digamos, requiere un tipo de pH. Ese pH tiene que mantenerse en nivel cuando hay un cambio en el pH. Naturalmente, digamos, las sodas tienen un pH diferente de lo normal del cuerpo. Los huesos comienzan a dar calcio y se producen daños en la densidad eventualmente. Aparte de eso, las personas que consumen sodas constantemente pierden interés por los nutrientes. El deseo de comer nutrientes se disminuye debido a un bloqueo que existe, digamos, en el metabolismo dentro del cuerpo. Daños en los dientes. Todos conocemos que el uso constante de sodas, digamos, debido a la acidez, hace un daño en los colores cambian, digamos, en los dientes. Y se produce decadencia debido al exceso de azúcar y también los otros químicos que están dentro de la soda. Como alternativas y recomendación, recomendamos una que reemplace, digamos, las sodas por agua. No, mucha gente, digamos, no está acostumbrada a tomar agua y representa en su mente difícil pensar que puedan reemplazar las sodas por el agua. Pues, como todo, el hábito, digamos, puede ser modificado y tomar más agua puede ayudarle a usted. Si usted requiere energía, entonces, en vez de tomar sodas, reemplácelo por algo que es saludable y natural. Entonces, la recomendación es que usen CENGY, pueden ir a medipure.net y encontrarlo. Gracias por toda su atención. Por favor, manden un mensaje a sus amigos, para que ellos también aprendan un poco más en cuanto, digamos, al peligro que hay dentro de la salud. Los problemas de obesidad y otros problemas asociados con diabetes, con el uso excesivo de sodas. Si hay una pregunta, por favor, mándenme un email a Ulises, a medipurepower.com. Muchas gracias.